Quiero hacer tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarlo en tus labios Y ser tu carril Sé ver Japón que te suavir Español que despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Con todo lo que le quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de este cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida Del plato predilecto Con mi bebo de lo bueno No tengo ratita De mañana a tarde o noche No hago dieta Ese amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño Mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi vida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar impedido a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida En la cruz de mi vida Pero el hombre Que sabe querer Sabe dar Y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Yo hice esta canción hace mucho tiempo Y cuando la hice, cuando la escribí, seguro que la escribí con mucha alegría Con una emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría, pero canto ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor a mi madre, Rey de Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, aplázame fuerte Lady Laura, hazme dormir Un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles daba tu corazón Lady Laura, aplázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, hazme dormir Lady Laura, baby Laura Aplázame fuerte Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura Gracias, Luis Santo, corazón, otra vez Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún te esquezó Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura, lleva mi casa Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura Nuestro amor es así Y ahora sé lo que yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestra surfa se halla Nuestra forma se entalla En medida perfecta Este amor de los dos Es la locura que trae Es el sueño de paz Y es bonito de más Cuando nos abrazamos Y al amar olvidamos La vida ya fue Cada parte de ti Tiene forma ideal Si estás junto a mí Coincidencia total Te contrabo y convexo Así es nuestro amor En este hecho Este amor de los dos Es la locura que trae Este sueño de paz Este sueño de paz Y es bonito de más Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida ya fue Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total Te contrabo y convexo Así es nuestro amor ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Y de alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí No más de ti No más de ti Ven Que esta sed de amar Que me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el amor Por favor Que nos separa La vida Nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Que será de ti Ven 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 Que esta sed de amar Te me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven 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 Que el tiempo Corre y nos separa Ven Que el tiempo corre y nos separa Que será de ti Que será de ti Ven Ven Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cada vez yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia murió y había sin saberlo todo Y en la distancia murió 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 y había sin saberlo todo Y en la distancia murió Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensa así No te olvides de pensar Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia murió y había sin saberlo todo Y en la distancia murió y había sin saberlo todo Pero mi silencio fue mayor Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia murió y había sin saberlo todo Y en la distancia murió y había sin saberlo todo Y en la distancia murió y había sin saberlo todo Y en la distancia murió Y en la distancia murió y había sin saberlo todo Y en la distancia murió 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 Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo Te amando Até sempre Coração quer te encontrar Que nos teus brazos Este amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa O que passou O que passou Passou Também Vem Eu não vou saber Me acostumar Sem seu amor Sem sua mão Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Fazer feliz Meu coração Já não importa O que passou O que passou O que passou Passou E também Que eu conto os dias Quantas tantas horas Quanto às horas Pra te ver Eu não consigo Te esquecer Nada me lutar Nada me lutar Sem você Sem você Sem você Com um conserto E me pedia Como vou viver Sem um caramba Pra correr Meu Cadillac Quero consertar Meu Cadillac Com muita paciência O rapaz me ofereceu O carro todo féril Que por lá apareceu Enquanto o Cadillac Consertava Eu usava O Cadillac Quero buzinar O Cadillac Finalmente ficou pronto Lavado Bem pintado Consertado O meu coração Na hora exata De trocar O Cadillac Que vive Meu coração Estou O Cadillac Que vive Bem Vocês me desculpem Mas agora eu Vou embora Mais 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ninguém podía amar así como yo amé Y debo confesar, ahí fue que yo ergué Voy a te olvidar más una vez En la hora de decir adeus Voy a te olvidar más una vez Cuando mirar más una vez Cuando mirar más una vez En la hora de decir adeus La lluvia va a llegar Y por favor, mi amor Me deje, por lo menos, solo te ver pasar Yo nada voy a decir Perdoa si yo llorar Me deje, por lo menos, solo te ver pasar Voy a te olvidar más una vez En la hora de decir adeus Voy a te olvidar más una vez Cuando mirar más una vez Cuando mirar más una vez Yo nada voy a decir adeus Voy a te olvidar más una vez Y por favor, mi amor Me deje, por lo menos, solo te ver pasar Y por favor, mi amor Y por favor, mi amor Yo nada voy a decir Perdoa Si yo llorar Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo lo sé Voy corriendo en buscadera Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Andorante pienso en ella Ya pinté en el bar Choque a un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve Cuando llueve Limpiando deslices Baile el paraprisa La negra de mi corazón Loco por la dulce de su beso Miro lleno de deseo Con su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Voy corriendo en buscadera Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena Yo lo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para choque En corazón El nombre de ella No me arriesgo en marcha Número en marcha suena Interesante Año a día, por la carretera La noche madrugada entera Y mi amor aumenta más En toda la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya te impide para Choque un corazón En nombre de ella 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 De la amante, de la mujer De la esposa La lora, lo que sea Sí La hice algún tiempo Pero me parece que la hice ayer Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso Es hermoso dar amor Y es que tú Amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor Siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo calibrado Solo tú Amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Cuando el rey en el piano Es que tu, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor Este amor que tu me has dado, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad En un mundo tan ingrato, solo tu, amada amante, o la historia por amor Amada amante Amada amante Amada amada, amada amante Amada amada, amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Los amores que he tenido, pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar Son momentos que he vivido, situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí, porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz, no se los voy a decir No se los puedo decir, no me pregunten cuál ha sido mejor A todas ellas le entregué el corazón, y todas ellas fueron algo especial Y fuimos tal para cual, fuimos tal para cual Los amores que he tenido, han llenado de alegría a mí Son recuerdos, son historias, sentimientos tan bonitos de azúcar No se los voy a decir, no se los voy a decir, no se los voy a decir, no se los voy a decir Cuando está comprometido el corazón, mis amores, yo lo sé, son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón Y todas ellas le entregué el corazón, y todas ellas le entregué el corazón Y todas ellas fueron algo especial, y fuimos tal para cual Fuimos tal para cual, fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido mejor, es imposible comparar tanto amor No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón No me pregunten cuál ha sido mejor, a todas ellas le entregué el corazón Y todas ellas le entregué el corazón, y todas ellas le entregué el corazón No me pregunten para si no mejor, es imposible comparar tanto amor Todas ellas fueron algo especial y fuimos tal para cual, fuimos tal para cual ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no te pido nunca? Nada cambió para mí ¿Por qué me quedo callado? ¿Cuándo me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas, mientras tú finges dormir Pero si quieres, yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta que clama mis sentimientos Te has convertido en la zona más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener La hora En el lugar En el lugar En el lugar Que yo no sé resolver Eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Tener Las ondas de sus cabellos Sentir su cuerpo molado A deslizar los mis dedos Yo quiero mirar los sus ojos Sem dudar de lo que hago Quiero beijar su boca Y te prender los mis brazos Roberto Você vai ficar pra sempre Na trilha sonora da minha vida Obrigada Sereia Me amo Te quero Comigo Pelas estradas Por onde eu andei Alguém igual Eu nunca encontrei Você é tudo Que eu quero Pra mim Jamais amei Assim Eu quero estar com você E não importa o que é certo Pois mesmo às vezes distante Me sinto ainda mais perto A noite eu sonho dormindo De dia eu sonho acordado Que um dia Todos os dias Eu estarei do seu lado Serei Serei Te amo Te quero Comigo Pelas estradas Pelas estradas Por onde eu andei Alguém igual Eu nunca encontrei Você é tudo Que eu quero Pra mim Jamais amei E assim Serei Te amo Serei Te amo Não é possível Que você suporte a barra De olhar nos olhos De quem morre em suas mãos E ver no mar Se debater O sofrimento E até sentir-se Um vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas Que você deixou Manchadas Seus netos vão te perguntar Em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas vespertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta Vai te levar de volta A uma área Fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu Não em forma de afão Não é possível Que você Suporte a barra Vai te levar de volta Vem Vai te levar de volta Vem Vai te levar de volta ¡Gracias por ver el video! 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 No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre aparecerá Por tu ruta Y eso que traje esos recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Y todo eso va a hacer que tú Que tú te acuerdes de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu ruta Palabras de amor Palabras de amor como yo te hablé Pero yo dudo Yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decirte Y todo eso va a hacer que tú Que tú te acuerdes de mí Yo sé que tú te acuerdes Yo sé que otro debe estar hablando Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Pero yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta los errores de mi portugués Y todo eso va a hacer que tú Que tú te acuerdes de mí No ganas de intentar El olvidarme Durante mucho, 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 mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir No ganas de intentar 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 Neco No ganas de intentar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!